En 1996, 20th Century Fox comenzó a construir el Fox Baja Studios, diseñado especialmente para la filmación de la película Titanic. Para ello, esta productora invirtió 57 millones de dólares en la adquisición de 161.874 metros cuadrados de la costa sur de Playas de Rosarito, en nuestro estado. Al finalizar la filmación de la película, Fox creó en los estudios un parque turístico abierto al público en el que se podía conocer detalles de la producción de Titanic y otros filmes. Así es, esto fue parte de la gran inversión de este megaproyecto, así que antes de eso, que era un terreno frente al mar solamente, y en aproximadamente tres meses fue la construcción del diseño de cero a los foros, tanques, totalmente adaptados y diseñados para ocupar un proyecto de ese tamaño. Años más tarde, Fox decidió dejar los estudios y con ello el parque turístico, por lo que mucha gente pensó que estaban abandonados. Sin embargo, desde aquel momento y hasta el día de hoy, los estudios siguen operando bajo otro nombre y otra administración, con la diferencia de que no están abiertos al público, ya que estos operan 100% como estudios cinematográficos. Pero Titanic no ha sido la única producción que salió de tierras bajacalifornianas. Obviamente después de Titanic, la primera en fila de espacito de Titanic fueron la de James Bond con el Mañana Nunca Muere, Tomorrow Never Dies. Aquí se hicieron los efectos especiales, no se hizo toda la producción, pero todo el trabajo de modelos a escala, de lo que es el barco que es secreto, que no lo puede detectar el radar, muchos efectos especiales muy interesantes aquí se hicieron. En el 2000 estuvo Pearl Harbor, después de ahí... ¿Pearl Harbor si se hace aquí todo o no? Como el no, como el 15-20% de la producción se hizo aquí. La gran mayoría de los efectos especiales y la principal acción de lo que fue el ataque se llevó a cabo. Aún se almacenan escenografías de grandes producciones, como la mansión del profesor X de X-Men, además de varios elementos de utilería del planeta de los simios y la más reciente producción Little Boy. Por supuesto se conservan cosas de Titanic, como las sillas y alfombra de primera clase, vestuario de los pasajeros de tercera clase, las esposas con las que aprestaron a Jack, la vajilla de primera clase y la prueba del barco en la que se grabaron las famosas escenas de Jack y Rose con los brazos extendidos ante la grandeza del océano. Aunque Titanic fue una producción extranjera, podemos considerarla un orgullo para nuestro país, pues en ella estuvo involucrado el talento y las manos de muchos mexicanos. Un orgullo mexicano, porque la gran mayoría de la mano de obra de la belleza que vemos de tanto de las vajillas de primera clase, como mobiliario, las escaleras de primera y mucho del equipo detrás de cámaras de la producción fueron paisanos. Orgullosamente hecho en Baja California.